El corazón despatarrado De colores pintados Y en el brazo tatuado Un escudito de huracán La murga que salgo Me quedo que llueve Que salgo a la calle Que vengo, que viene Y que no se suspenda el carnaval Va caminando encadenado Con los ojos vendados Y un lejano recuerdo De una caricia que se va Los reyes de copa La gente del mate Los dioses que aguantan El bombo que late Y que no se te ocurra Para ir para atrás Hay tanta mugre de aquel lado Tanto sol apagado Tantos ojos mojados Tantas maneras de aplanar Murguero que lucha Que no se detiene La muerte se aleja La murga se viene Y que no se suspenda el carnaval 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 Y que no se suspenda el carnaval